La Presidenta de la Unión Comuneral de Junta Vecina, Hernando de Magallanes, calificó de lenta la respuesta del gobierno a problemas de los vecinos por nevazón y deshielos. Ahora los patios de las casas de la población Jaquico II en Puerto Natal resultaron inundados por tercera vez debido a deshielo y lluvia. Como un duro golpe al bolsillo calificaron conductores magallánicos entrevistados por ITV, alza el precio de la benzina, el mayor en 12 años. Esta tarde en la capital falleció el destacado actor natalino Luis Alarcón Mancilla. Estudios Proteger presentan ITV Noticias Central. Mostran ustedes muy pero muy buenas noches, detalle de noticias, en sus pantallas ITV Informa, ITV Noticias. De inmediato vamos al recuento de esta jornada. Y empezamos con una información de carácter policial porque en las últimas horas carabineros detuvo, detuvo, dicen en fragancia, a un sujeto en un control vehicular. El hombre en primera instancia huyó del lugar lanzando tres bolsas a techo de dos casas. Bolsas contenían ketamina, que es una droga disociativa. Luego en su casa le encontraron marihuana y algo de cocaína junto a creatina, que es una sustancia química que sirve para mezcar las drogas. El detenido es un hombre con antecedentes policiales y pasará mañana a control de detención en el juzgado de garantía. La Presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, calificó de lenta, eso es, lenta, la respuesta del gobierno a los problemas planteados por nevazón, lluvia y deshielo por parte de vecinos de diferentes sectores de la ciudad. La Presidenta de la Unión Comunal, Hernando de Magallanes, tras la emergencia de los hielos y la nieve, apuntó la lenta respuesta por parte de la autoridad competente. Y la preocupación más que nada es porque no hay un plan de emergencia real, ¿no es cierto?, que pueda ayudar y auxiliar a los vecinos en un momento crítico, que pueda vivir la ciudad en su momento. Quedamos pensando nosotros igual, ¿qué pasaría si hay una real emergencia de peligro? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo poder hacer, poder llegar a las ayudas a los vecinos cuando no existen? Nos sentimos totalmente incomunicados en esta última emergencia de que simplemente fue una nevazón. La dirigente vecinal apunta a crear un comité de respuesta de la sociedad civil. El hecho de no tener mayor contacto, de no saber qué está pasando, eso nos llamó mucho la atención y nos preocupa enormemente de no tener realmente un plan de emergencia real y que se le pueda comunicar a los vecinos. Esa es nuestra mayor preocupación y, bueno, estamos pensando crear nuestra mesa, ¿no es cierto?, de emergencia de la sociedad civil. Entonces, debido a esta misma situación. Respuesta lenta para los vecinos fue lo que notó la dirigente vecinal y pide que se mejore la comunicación en eventualidades de riesgo como lo fueron las de esta semana. O sea, resumiendo, ¿qué plantea la señora Raquel Álvarez, presidente de Nuevo Comunal de Junta de Vecinos, Hernando de Magallanes? ¿Qué pasaría si hay una emergencia mayor? Eso es lo que plantea. Y esta situación de lluvia, nevazón, deshielo, provocó otra vez inundación de patios en las viviendas de la población Jaqueco II, en Puerto Natales. Los vecinos, las vecinas de su lugar, están acusando falta de respuesta por parte del servicio de vivienda y urbanización. El sueño de ser los dueños de su propia vivienda se ha visto algo pacado para los vecinos de la población Jaqueco II, de Puerto Natales, en los días de lluvia y nieve. Y es que, por tercera vez, sus patios se han visto inundados. Nuevamente tuvimos problemas de agregamiento por el tema de agua y problemas de dren. De ayer, de su primer minuto, se hizo el llamado a la cuadrilla de emergencia, que se supone que tiene Salfa. Desde las siete de la tarde se estuvo llamando, de lo cual nunca contestan en realidad. Los primeros en llegar fueron cuadrillas de emergencia de municipalidad, que nos ayudaron, nos trajeron sacos de arena, pudimos abrir tapas de alcantarillado como para poder evacuar un poco el agua. Estos vecinos aseguran que a eso de las nueve de la noche apareció equipo de emergencias de Salfa, quienes, según el dirigente, fueron convocados por la delegada presidencial y que tuvieron que sacar capas de geotextil y romper panderetas para drenar el agua. Gente de Servio, por lo menos, si se dicen ellos que anduvieron en terreno con su cuadrilla de emergencia, por lo menos por el lado de la población de acá no los vi. En ningún minuto aparecieron en este lado. Y a la fecha no han venido tampoco. Ante esto, desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo, aseguran que han estado en contacto con los vecinos y que prontamente habrá una reunión para tomar medidas. La información que tenemos es que la jefa del Departamento Provincial está en contacto constante con las familias y es más, ella ha instado por realizar una reunión la próxima semana. Nosotros tenemos programado viajar para la comuna de Puerto Natales para reunirnos con las familias. Hemos realizado varias revisiones y entendemos que es producto del terreno colindante. Ahí hay un cuerpo de agua que se ha formado, que no estaba al momento en que se diseñó y se ejecutó el proyecto. Este viernes, Servio ofició a la Dirección de Aguas para investigar a cabalidad el motivo de las inundaciones de los patios de la población Cajeco II. Y conductores consultados por ITV Noticias calificaron como un duro golpe al bolsillo alza importante en el precio de la bencina. 27 pesos 50 subió, como decíamos anoche, la de 93 octano y la de 97. El 30 de marzo del año 2011 fue alza importante. A esa vez subió 30 pesos. Este jueves, las bencinas experimentaron un importante incremento. Las de 93 y 97 octanos lo hicieron en 27,5 pesos por litro. Tomando las cifras históricas de precios de la Comisión Nacional de Energía, CNE, es el mayor en 11 años, cuando en marzo del 2011 fue de 30 pesos por litro. Los conductores magallánicos lo califican como un duro golpe al bolsillo. ¿Qué quieres que te diga? Da mal, pero hay que tener paciencia. Así como bajó, va a volver a subir. No hay nada más que hacerle. ¿Y el caso suyo ocupa mucho el auto? ¿Cuánto es lo que gasta más o menos? Sí, más que todo uso particular. Y gracias a Dios también tengo el estanque de gas y eso ayuda a comunicarlo. Una pésima noticia lo que está haciendo el gobierno en el fondo, por la subida del dólar. Pero resulta que a gente que trabaja y tiene que movilizarse a una distancia determinada mucho mayor de que estar en la ciudad, le significa un gran gasto. ¿Y acá nosotros ocupamos más aún el vehículo por las condiciones climáticas? Correcto. La nieve, no es cierto, hacía tiempo que no se veía este tipo de descarga de nieve, de clima. Es desproporcional igual subir 27 pesos más o menos, subió el alza de la benzina, entonces debería, no sé, aplicar el impuesto que pueda acolchonar quizá o bajar el alza tan fuerte. ¿Y que va a seguir subiendo? Sí, va a seguir subiendo. Especialmente aquí en la zona que es como una de las zonas más caras de la benzina. Bueno, entonces debería quizá, no sé, haber algún proyecto en especial que el gobierno lance para poder mitigar el alza tan grande. Ya estamos acostumbrados de que todos los jueves o sube o baja, pero ahora el alza es mayor, así que no, nada que hacer, pues hay que conducir igual, así que no tenemos mucho de dónde elegir. ¿En el caso suyo ocupa mucho el auto? Sí, 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 mucho. Sí, entonces igual merma, merma todo. De acuerdo al ministro de Hacienda Mario Marcel, el aumento de esta semana se debe al alza de los precios internacionales del petróleo, quebrándose así la tendencia bajista, no descartando que vuelva a ocurrir nuevamente. Esta tarde en Santiago, a los 93 años de edad, falleció el destacado actor natalino, Luis Alarcón Mancilla, reconocido por sus actuaciones en innumerables teleseries, películas chilenas, participó en más de 60, entre ellas El Chacal de Nahualtoro, y también como actor en el Teatro Nacional. Si camino no hablar, nadie venir. ¡Corre! Este comercial fue uno de los tantos icónicos papeles que interpretó Luis Alarcón Mancilla, reconocido por su rol como Pedro Chamorro en La Fiera, Padre Antonio Ortuzar en Los Pincheiras, El Capitán en El Circo de las Montini, y Valdomero Lillo en Romané. En el cine, actuó en la destacada película chilena, El Chacal de Nahualtoro. Este viernes, con gran pesar, se dio a conocer que el destacado actor natalino falleció esta tarde a sus 93 años en Santiago. La noticia fue confirmada por Chile Actores, entidad conformada por el mismo actor, el año 1993. Luis, ampliamente querido por la comunidad magallánica y nacional, en el año 2012 recibió el reconocimiento de hijo ilustre por parte de la Municipalidad de Puerto Notales. Una gran pérdida humana para el arte, la cultura y el teatro nacional. Un actor admirado por su talento y enorme trayectoria. Luis Alarcón será velado en el Teatro Oriente de la capital. Una sensible pérdida para el teatro nacional, para Magallanes. Siempre él dijo, en todas partes, que había nacido en Puerto Natales. En varias oportunidades estuvo también en nuestra ciudad. Él primero estudió en su ciudad natal y después estudió las humanidades en el Liceo de Hombres, desde aquel entonces, ahí en la avenida Cristóbal Colón. Después se fue a estudiar teatro a la capital y se radicó en Santiago. Falleció Lucho Alarcón Mancilla. Reitero, destacado actor natalino. Lo vamos a separar porque llega la primera pausa comercial de la noche. Después les vamos a contar que el Servicio Médico Legal entregó cinco cuerpos de las víctimas del accidente carretero en el kilómetro 43, Ruta 9 Norte. Después les cuento más. Este Día del Niño regala momentos mágicos con Sánchez y Sánchez. Descubre un mundo de diversión en nuestros pasillos de juguetería, pensados para regalonear a todos los niños en su día. Muñecas, autos a control remoto, peluches y muchas opciones más podrás encontrar aquí. Celebra el Día del Niño con juguetes que harás volar su imaginación. Regala sonrisas y momentos inolvidables divirtiéndote con ellos. Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. En Servicios Funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Queremos anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas, ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional de orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Magíster en Dirección de Empresas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com. Inicio de clases en Punta Arenas, octubre 2023. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión abierta. 11.1-11.2. Televisión abierta digital. 24. TV Red Punta Arenas. 33. En TV Red Porvenir. 8. TV Red Puerto Natales. Claro TV. Movistar IPTV. Zapping TV. TV Online. El Telón. Y www.itvpatagonia.cl ITV Patagonia. El canal de todo Magallanes. Ya se lo adelantamos. El servicio médico legal entregó 5 de los cuerpos de las víctimas del accidente carretero. Ocurrió en la ruta 9 Norte hace una semana. Fue dado de alta dimenacho y viajó a la capital acompañando el cuerpo de su polola que falleció en este accidente. En tanto, Chinipán ha evolucionado favorablemente pero sigue internada en la unidad de pacientes críticos del hospital clínico Lautaro Navarro. Hasta allí llegaron sus hermanas para visitarle. Ya ha pasado casi una semana completa desde el fatal accidente de tránsito ocurrido en la ruta 9. Anoche el youtuber Dime Nacho hizo su primera publicación post tragedia y le dedicó sentidas palabras a quien era su polola, María Ignacia Celedón, más conocida como Maru Roquet. Me sanaste el corazón y el alma. Me enseñaste que soy una persona pura y preciosa. Me diste la seguridad de querer formar una familia y saber que valgo lo suficiente como para merecer una. Somos Nachita y Nachito. Hasta la última parada de tu cohete en mi corazón. Trecen de los pescadores y el taxista natalino ya fueron entregados por el servicio médico legal para su sepultura. Faltando solo uno, por su parte, la influenza Chinipan, continúa en el hospital clínico de Magallanes, en donde ha evolucionado de buena forma, en donde ya se le han quitado los sedantes y sus hermanas pudieron verla en el área de paciente crítico. Afortunadamente la paciente responde favorablemente al tratamiento, fue extubada con éxito, se encuentra consciente, sin sedación, con analgésicos sí, y se encuentra en compañía de su familia. Así que esperamos que pueda continuar en esta recuperación. Tragedia carretera Magallanes que lutece al mundo de las redes sociales, la pesquera, los taxistas y que entristece a toda una región. Una vez más, para familiares y amigos de las víctimas, nuestras palabras de solidaridad, a sentidas condolencias. A ver, se ha notado nevazón, escarcha, resbalosa, las calles, las carreteras, las rutas en la región de Magallanes. Pero lo más preocupante y queremos llegar hasta allí, se vive en el hospital clínico Lautaro Navarro. ¿Sabe cuántas atenciones promedio al día por problemas traumatológicos se registra? Cinco. Matemáticas simples no más. A la semana, 7 por 5, 35 a la semana. Derechamente jamonosas están las calles de Punta Arenas, esto por la escarcha y el hielo, o porque simplemente no se hacían los esfuerzos por retirar la nieve que había caído en la noche. Esto es una realidad que es un problema de salud, ya que aumenta considerablemente las atenciones traumatológicas en el hospital clínico de Magallanes. Durante estos días o durante el periodo de escarcha, en general esperamos un aumento de las consultas de traumatología por caídas y fracturas. En un día normal o en un periodo que no es el invierno, podemos recibir uno o dos pacientes con fractura, y durante el periodo de la escarcha y la nieve, estas consultas aumentan de 4 a 5 por día. Si lo llevamos a número, son 35 consultas traumatológicas que realiza el hospital clínico en el pic de la temporada invernal. De igual forma, desde el hospital clínico hacen un llamado a evitar este tipo de caídas, producto de la nieve y la escarcha. Son lunes, hospitalizamos 4 pacientes con fracturas de 3 de tobillo y una de mano por caída. Así que el llamado es a que tomen las precauciones, caminen con cuidado, usen calzado adecuado, y ojalá puedan limpiar los accesos de entrada a sus hogares para evitar las caídas. Autocuidado y cuidado colaborativo entre los demás. Se pide a la población, es decir, limpiar las veredas y aplicar sal, para así evitar las caídas invernales. Agregando el término que poco duraron los arreglos, el otro día ya decíamos que hay fecha para arreglar otra vez la plaza Benjamín Muñoz Gamero. La municipalidad va a hacer valer la boleta de garantía que todavía está vigente. Dicen, dicen que comienzo de septiembre los trabajos deben estar terminados. Menos de un año duraron los adoquines reparados en la plaza de armas Muñoz Gamero de Punta Arenas. Ante esta situación, el municipio hizo valer el derecho a reparación de la boleta de garantía, por lo que ya hay fecha para que el suelo esté arreglado. Respecto al tema de plaza de armas, nosotros ya hablamos con la empresa que es la encargada que ejecutó los trabajos durante el año pasado. Recordemos que esto fue entregado en el mes de octubre del año pasado. Existen boletas de garantía hoy día vigentes que cubren aproximadamente hasta noviembre y diciembre de este año, por lo cual ellos, dentro de su plan de trabajo, debieran comenzar a trabajar a finales de agosto para poder, ojalá, tener ya los primeros días de septiembre arreglada ya la plaza en todos estos test perfectos que se han ido anotando en estos últimos tiempos. Garantía de un año que se aplicará y que para evitar que se destruya prontamente se tomarán algunas medidas. El proyecto en el fondo venía con la especificación del material que se puso. Hoy día lo que nosotros vamos a solicitar es que se genere también algunas soluciones técnicas mejores que tienen que ver con quizás colocar algunos tipos de pintura epóxica sobre el material para efectos de poder cubrirlo de mejor manera y también lograr una mantención que se proyecte en el tiempo. Esa es nuestra idea y esperamos que en el fondo, ojalá, los primeros días de septiembre ya tengamos la plaza como corresponde. De quedar la plaza reparada correctamente, se espera que esta pueda llegar a conservarse de 10 a 15 años más. No, eso, perdón, 10 a 15 años más, eso es ser muy optimista. Al ver esto, eso es ser muy optimista. Y menos mal que está vigente la boleta de garantía hasta noviembre, porque si no, sonaste, te mando saludos. Comenzó la postulación al sistema de admisión a establecimientos educacionales, periodo 2024. En la región hay aproximadamente 30.000 cupos. Pasado el mediodía de este viernes, comenzó el sistema de admisión escolar SAE para el 2024. Es el séptimo año de funcionamiento de este proceso único y centralizado que permite a las familias postular a sus hijos e hijas a escuelas y liceos públicos y particulares subvencionados. Postulan, en este caso, las personas que ingresen a los primeros niveles de las escuelas. En este caso, que sean subvencionadas o municipales y que el próximo año serán del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. Postulan también quienes deseen cambiarse de establecimiento. Y postulan también que, en este caso, postulen o necesiten acceder a un ciclo distinto al que su escuela permite entregarles. Por ejemplo, está en una escuela básica que llega hasta octavo y necesita pasar a la enseñanza media. En esas alternativas, utilizamos el sistema de admisión escolar. ¿En qué ocasiones o en qué situaciones no utilizamos el sistema de admisión escolar? No lo utilizamos, por ejemplo, si postulamos a Junji, Integra o a Jardines, justamente de este nivel. No lo usamos tampoco si, en este caso, ingresamos a escuelas especiales o escuelas para jóvenes y adultos. Una de las novedades para este año es la implementación del libro de registros online, una plataforma que se activará en la última etapa para evitar que se formen filas en los establecimientos. Es muy importante que las familias puedan informarse, acceder a la plataforma, está todo indicado ahí. Y también nuestros dispositivos están trabajando, pueden asistir de forma presencial también en la Secretaría Ministerial del Departamento Provincial. Si lo requiere alguna familia, para alguna duda, consulta. ¿Cuántos son los cupos que hay acá en Magallanes? Alrededor de 30.000, sí. ¿Y un poco el consejo que se le entrega a la familia? Bueno, el consejo es que puedan acceder a la plataforma de forma tranquila, que puedan mirar sus escuelas, sus establecimientos. Hay un mínimo de postulación, no hay un máximo para aquello. Por lo tanto, es importante que se puedan instruir frente a aquello. Los interesados deben ingresar a la página www.sistemadeemisionescolar.cl, la que se encontrará abierta hasta el 1 de septiembre. Los resultados se darán a conocer entre el 19 y el 25 de octubre, mientras que las listas de espera estarán disponibles a contar del 6 y hasta el 7 de noviembre. Momento oportuno para ir a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, le vamos a contar algunas actividades para celebrar el Día del Niño, de la Niña, que es el próximo domingo, por lo demás. Celebra este Día del Niño y déjate llevar por la emoción que nos rodea. En Tecno, de Sánchez y Sánchez. Un mundo de entretención con videojuegos, celulares, parlantes, pensados para los niños de la casa. Disfruta de un sonido envolvente y nítido con nuestros audífonos Gamer, mientras te sumerges en tus juegos favoritos. Vive una experiencia única y llena de emociones. También podrás encontrar sillas Gamer, relojes inteligentes y cientos de productos más para completar la entretención en casa. Celebra el Día del Niño con Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Centro Autónoma. Dentro de una versión Gamer. Vczenia o Moderria. Centro Autónoma. de la Patagonia. Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en GuillermoTel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Lo mejor de la medicina UC llegó a Punta Arenas. Ven a la nueva unidad de toma de muestras UC Cristus de la Católica en Mall Espacio Urbano Local G. Contamos con más de 900 exámenes a tu disposición, cubriendo áreas clínicas especializadas, así como exámenes de alta complejidad. También ponemos a tu disposición visores de realidad virtual para entregar mayor tranquilidad al momento de la punción para niños y adultos. Te esperamos en Eduardo Frey Montalva 1110. Agenda tu hora en ucristus.cl. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Gasco Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Ahora que pasas más tiempo en casa, revisa que los ductos de evacuación de gases estén en buen estado y correctamente instalados. Cualquier intervención solo debe hacerla un instalador autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles C. Gasco Magallanes. Calor natural. En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 4 el romanticismo llega con el ex triunfador de rojo y ahora consagrado cantante y compositor chileno, Mario Guerrero. El sábado 5 no te pierdas a Frontiers y el gran tributo a Journey, la banda de rock estadounidense con todas sus grandes canciones. No te los pierdas. Shows de Lucky 7 desde las 23 horas. Gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Punta Arenas. ¡Pura diversión! La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión abierta. 11.1 11.2 Televisión abierta digital. 24 TV Red Punta Arenas. 33 en TV Red Porvenir. 8 TV Red Puerto Natales. Claro TV. Movistar IPTV. Zapping TV. TV Online. El Telón. Y www.itvpatagonia.cl. ITV Patagonia. El canal de todo Magallanes. 26 años tiene ITV Patagonia. Pasa el tiempo, ¿ah? 26. Bueno, y hay algunas actividades especiales que le vamos a destacar de inmediato para celebrar el Día del Niño, que es el próximo domingo. Los niños, los más chicos de la casa y en esta ocasión los celebrados para este domingo 7 de agosto. Fecha elegida como el Día del Niño. Si usted y su familia no saben cómo celebrarlo, desde Zona Austral tienen ese día reservado con diferentes actividades. Partimos con una ruleta de la suerte en la mañana, para aquellos que quieran venir con su boleta de 5.000 pesos pueden participar y llevarse premios muy entretenidos, que van desde audífonos, cosas tecnológicas para los niños, etc. Y también vamos a tener lo que es la ruleta de la suerte en la tarde. Luego, en la tarde concentramos todo lo que son las actividades en específico para el Día del Niño, donde vamos a tener intervenciones de artística, bailes, corpóreos, pintacarita, show en vivo de las científicas locas. Viene acá 47 también, con un tributo a Bad Bunny, Semillas de la Patagonia, que se suma con una intervención folclórica de niños. A través de redes sociales, la Zona Franca invita a las familias a seguir dinámicas para ganar premios o pasar un buen rato. Ahora bien, si a los niños de su familia les gustan más las aventuras y la adrenalina, hasta este domingo estará abierto el Parque de Diversiones Singara Park. Pueden venir en familia, disfrutar, salir algo de la rutina, despejarse un poco de la nieve que estuvo fuerte estas dos semanas. Igual nosotros no pudimos trabajar, pero salir más que nada fuera de la rutina. Más que nada es por el Día del Niño, para que los niños vengan a disfrutar, vengan a subirse a los juegos. Es algo llamativo, igual nunca viene nada, algo para acá. Para los niños igual debe ser novedoso. Un parque de diversiones y artistas en vivo. Son parte de la oferta para celebrar a los más pequeños. Desde el año 1967, que en Chile se celebra cada 28 de julio el Día del Campesino, de la Campesina. Hubo una actividad especial en Porvenir también. En la ocasión se premió a Fabián Levil. En el histórico Cinema Porvenir, campesinos y campesinas de Tierra del Fuego conmemoraron su día. En este remodelado espacio cultural, Patrimonio de Magallanes, reviviendo la magia del cine de los años 20, cuando José Bor y Antonio Radonich presentaban las primeras películas. Se realizó la actividad para resaltar la labor campesina. Así se distinguió el ganadero y talabartero Fabián Levil. Bueno, no lo esperaba. Y gracias. Siempre agradeciendo por el reconocimiento. Como repito, como dije en delante, capaz que por ahí hay gente que lo merece más que yo. Y lleva mucho más tiempo haciendo este trabajo. Pero no agradecido por el reconocimiento. Sabemos el esfuerzo y el compromiso que tienen, no solamente la gente que se ha dedicado de por vida, yo hablaba también de las personas por generaciones, sino también por el aporte que hacen a la economía local, en este caso a la comuna de Porvenir. Y es por eso también que queremos reforzar los lazos y los convenios que tenemos con el Ministerio de Agricultura para poder potenciar de mejor manera, no solamente la venta de productos, sino también la infraestructura, el desarrollo de capacitaciones y una serie de áreas que van a permitir realizar de mejor manera esta actividad en el campo. Hoy día lo que hicimos es, frente a las condiciones climáticas adversas, es una condición que nuestros agricultores, agricultores y ganaderos trabajan día a día que en la región. Y hicieron el esfuerzo de poder reunirnos acá. Así que estamos aquí conmemorando, como decía el alcalde, de manera descentralizada también, empezando en Porvenir para poder reunirnos y poder tener todas estas buenas noticias, como lo es el convenio que se firmó el día de hoy, entre INDAP y el Centro de Formación Técnica. El evento cerró con la firma de un convenio de colaboración en el Centro de Formación Técnica Magallanes, CFT. Bueno, muy contento de poder firmar este convenio de colaboración entre INDAP y el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, y además en el marco de la celebración del Día del Campesino y Campesina que se está desarrollando acá en la comuna de Porvenir. Y este convenio va a poder permitir fortalecer y formalizar un trabajo colaborativo entre ambas instituciones, pensando siempre en la formación y la necesidad de contar con personas que puedan trabajar y poder formarse en el ámbito agrícola. Además de la firma de este convenio de formación y capacitación y de que los propios agricultores, junto a INDAP, reconocieran a Fabián Levil como campesino destacado, también recordaron las leyes 16.640 de Reforma Agraria y 16.625 de Sindicalización Campesina. Bueno, un saludo especial a todos los campesinos, a las campesinas. El 28 de julio es el día exacto. La verdad es que los programas y las noticias en particular de ITV Patagonia, pero los programas en general, llega a este sector, especialmente en tres de las provincias de la región de Magallanes. Provincia de Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza, que la actividad ganadera y campesina es trascendente. A ver, en la Ruta Nueve Norte hoy se produjo otro accidente, afortunadamente sin lesionados. Un minuto y medio para un resumen. La mañana de este viernes ocurrió un accidente de tránsito en la Ruta Nueve Norte. Debido a la escarcha, un vehículo se salió del eje, quedando a un costado de la calzada. No hubo lesionados a raíz de hecho. Con el objetivo de inspeccionar el estado de la Ruta Y905 en medio de la contingencia meteorológica y escuchar las necesidades de las personas que residen en el sector, la delegada presidencial provincial de la Antártica chilena, María Luisa Muñoz, encabezó una comitiva para recorrer el camino que una Puerto Williams con Puerto Navarro. Esta acción se realizó bajo complejas condiciones climáticas que variaban desde precipitaciones de lluvia, agua, nieve y nieve y viento. El Ceremia de Hacienda de la región de Magallanes y la Antártica chilena Álvaro Vargas conformará mesa con industriales de Tierra del Fuego para mejorar la eficacia de la arena varino y avanzar en el calendario de pagos con tesorería. Esta medida se tomó por la preocupación que se ha levantado de distintas empresas benefactores de la iniciativa por el atraso de la cancelación de la bonificación. La empresa nacional de energía en ex S.A. informó que un corte en la red externa provocó un golpe eléctrico afectando el compresor de la estación de servicios Shell, emplazada a la ruta 9, intersección prolongación última esperanza en Puerto Natales, dejándola inoperativa, no disponiendo de GNC. Activó su protocolo operativo y envió personal técnico para iniciar las labores de reparación del variador de frecuencia afectado, esperando que la situación se normalice lo antes posible. Este Día del Niño regala momentos mágicos con Sánchez y Sánchez. Descubre un mundo de diversión en nuestros pasillos de juguetería, pensados para regalonear a todos los niños en su día. Muñecas, autos a control remoto, peluches y muchas opciones más podrás encontrar aquí. Celebra el Día del Niño con juguetes que harás volar su imaginación. Regala sonrisas y momentos inolvidables divirtiéndote con ellos. Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Soy Javier Barra, asistente familiar en servicios funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en servicios funerarios Proteger hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Magíster en Dirección de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.com. Inicio de clases en Punta Arenas, octubre 2023. En invierno, cuidarnos parte por casa. Por eso, sigue estas recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. Abre puertas y ventanas para ventilar, cúbrete con el antebrazo al docer o estornudar. Lava frecuentemente tus manos, usa mascarilla ante síntomas y vacúnate contra la influenza y COVID-19. Cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Conoce todas las medidas en misal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí informándose como siempre a partir de las 21 horas 25 minutos con su canal regional, con el TV Patagonia. Ahora Viviana Vargas Gutiérrez, entrega los datos del tiempo y después un musical con un grupo. Aquí me acuerdo de un colega, se llama Pedro Pérez Méndez, él impuso una frase en la radio minería, Zúmbale Pelado. No, este grupo se llama Zúmbale Primo. Trae cumbia ranchera. Eso es. Mañana nos vamos a reencontrar, no me equivoqué, mañana, porque en su canal regional, en ITV, hay informaciones todos los días, incluyendo domingo, festivo, feriado. Así que mañana nos vamos a reencontrar 21 horas con 25 minutos. Hasta entonces, que tenga un muy buen fin de semana. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les informamos que cada 28 de julio, esto de 1967, cada 28 de julio es el Día del Campesino o de la Campesina. Una actividad especial se desarrolló en la ciudad de Porvenir, en el histórico Cinema Porvenir, un espacio cultural, patrimonio de Magallanes. En la oportunidad fue distinguido, fue galardonado, premiado, Fabián Levil. El evento se cerró con la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Formación Técnica de Magallanes. Saludos a todos los campesinos y a las campesinas. Los más devotos dicen, entierra el grano el labrador y lo encomienda nuestro señor. Ahora, la verdad es que labrador astuto no labra campo que no da fruto. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Zona Austral. M.D.A. de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentaron ITV Noticias Central. Noticias Noticias Tal. Noticias Mayor. Noticias